¿Qué es la palabra del Señor? En esta fiesta, sobre todo importante, como sabemos, una mujer que después cambia totalmente su vida en este encuentro con el Señor. O sea, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra forma de ser. Pero para eso el Señor tiene que tocarnos profundamente. ¿Y qué nos dice este capítulo 3, verdad, del Cantar de los Cantares? En mi cama, por la noche, buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Entonces, queridos hermanos, es aquí donde, de verdad, se centraliza este amor tan grande de una mujer, sobre todo. Ese aspecto afectivo de la mujer, que se entrega como una madre, por ejemplo, también, la ternura, la sencillez. Y siempre podemos tener estas desviaciones también en nuestro objetivo de esa ternura, de ese amor, hacia donde nosotros lo vamos llevando. Pero, opeaña de llana, opea, lleva, o ella caña de, no, pealan de la pena, y nada, molan de GPS, y nada, que eres ya uriña. Entonces, tenés que apuntar ese amor verdadero de donación y de entrega, como tenemos que hacerlo. Tal vez nosotros miramos un poco así en María Magdalena, que tanto ama, que tanto se abre, y justamente después de su conversión, con mayor razón. Porque después de que se haya convertido y volvió hacia el camino recto con lo que le muestra al Señor, lo que le muestra Jesús verdaderamente, ella también derrama todo ese amor. Opea, 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 opea. Y eso es lo que hoy, entonces, la palabra del Señor nos invita. ¿Dónde? Nos preguntamos. Moipa, opea, 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 opea. y cuando acertamos nuestro objetivo y entonces hallamos toda esa fuerza y toda esa afectividad que tenemos en el corazón y ciertamente que llegamos a mucho y podemos hacer mucho porque lo que cambia a las personas hasta al enemigo le cambia, ¿qué cosa? Solamente el amor que uno puede ofrecer. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.